Bueno, yo descubrí que a mí me gusta la música por varias cosas. Por ejemplo, cuando yo era más pequeña, a mí me regalaron un micrófono y desde ahí era ensayando todos los días, despertaba papi para que me prendiera la computadora para ponerme a ensayar. También la directora del colegio que yo estudio me llamaba para que yo hiciera presentaciones, para presentar a mis compañeros y para cantar, y a mí me encantaba todo eso. Bueno, yo me enteré, yo canto merengue, gracias a una amiga mía que se llama Lado y la agradezco eternamente. Ella me había dicho que había un concurso en canquimanía de canto y yo muy feliz, convencí a mi papá de que me llevara. Y recuerdo que fui al primer casting y en realidad me encantó, aunque me sentí un poco nerviosa, estaba con los caballos de punta. Y mi mamá y mi papá me llamaron juntos y me dijeron que yo había pasado el segundo casting y yo tiré ese grito. Miren cómo está Ashley, hola. Un beso. Ashley, nosotros te traemos una noticia. Yo estaba durmiendo. Me levantan y me dicen Ashley, Ashley y yo abro los ojos. Me dicen felicidades, tú has sido una de las concursantes de Yo Canto Merengue y yo emocionada, no encontraba qué decir. Bueno, yo aprendí muchas cosas en Yo Canto Merengue, como yo le diría, una gran oportunidad. Yo aprendí, por ejemplo, a desenvolverme mejor en el escenario, a hablar mejor frente a cámaras y aparte de que tuve nuevos compañeros y conocí a muchos artistas. Vamos a realizar ahora que la vida me regala una oportunidad. Bueno, también otro asunto es que recuerdo que también que no era lo mismo que cuando yo era más pequeña, que me paraba en el espejo y me ponía a cantar con un cepillo. Pero ahora me di cuenta que el asunto es muy diferente y entendí todo gracias a Fátima Franco que me enseñó a entonar y no solo eso, sino que conocí a varios artistas como a Kanki, el artista de los pequeños. Y en realidad estaba muy entusiasmada por contigo. Bueno, mueve el ombligo para mí es una canción muy especial ya que fue mi primer tema. Estoy muy entusiasmada por que ustedes lo puedan oír y ver, porque ya el video está listo, el video oficial y además lo pueden encontrar en YouTube de Ashley Music. Bueno, el video oficial de mueve el ombligo para mí fue un día muy feliz, muy entusiasmado y todo el esfuerzo valió la pena ya que la primera vez que lo vi fue una emoción bien grande. Mis amigas estaban casi llorando de la emoción también y al igual que yo. Bueno, hubo una parte muy divertida que fue cuando llegamos a la piscina, porque ya habíamos tenido un día completo juntos ya como familia y en realidad todo el esfuerzo, todo el trabajo valió la pena ya que para mí fue un éxito y estoy segura que para todos ustedes también. También estamos trabajando en nuevos temas, no es solo mueve el ombligo, sino otras canciones compuestas por mí y diferentes tipos de ritmos como merengue, que es lo que me gusta, pop, balada pop, entre otras cosas. Un mensajito que le quiero dejar a todos ustedes es que sigan sus sueños, que todo se pueda hacer realidad y que el único límite es el cielo y que si ponen todo en manos de Dios, todo se realiza. Nosotros vivimos juntos, nuestras metas vamos a realizar.